¿Qué es el mercado de granos? Y esto complica muchísimo la carga de vapores y en la Argentina también hay menor volumen de comercialización, los exportadores no quieren hacer nuevos negocios, es una situación bastante extraña. Todo esto lleva al sostenimiento del mercado apuntalado por la baja del dólar y la suba del petróleo, así que todo un cóctel bastante complicado. Vamos a ver qué va a ocurrir en el día de hoy, la oferta en la Argentina no aparece porque los productores guardan los granos, pero estamos hablando de una super cosecha de soja de 48 millones de toneladas y una muy buena cosecha de maíz de 20 millones. La gran incógnita es dónde la van a guardar, donde todavía hay trigo en las plantas de los acopios y que quieren sacarse esa mercadería para poder meter la mercadería de la cosecha gruesa. Muy complicado el panorama y sin considerar lo que está pasando desde el aspecto político.